Vacunación subcutánea e intramuscular Consideraciones generales Las vacunas muertas o inactivadas se deben atemperar antes de ser aplicadas, con el fin de mejorar la fluidez del contenido, evitar reacciones vacunales excesivas y mejorar la absorción, de igual manera para evitar choques térmicos al momento de la aplicación. 24 a 48 horas antes de la aplicación, se deben retirar del refrigerador los frascos con el contenido vacunal y mantenerlos a temperatura ambiente. Al momento de la aplicación, el contenido del frasco debe tener una temperatura de entre 35 y 38 grados centígrados. Para lograr esto, en una olla, calentar agua hasta alcanzar una temperatura de 55 a 60 grados centígrados. Los frascos se tienen que sumergir completamente durante un periodo de 10 a 15 minutos hasta alcanzar la temperatura requerida. Se debe utilizar un termómetro de sonda para la medición de la temperatura. No se debe dejar vacuna de un día para otro después de haberla atemperado. Una vez atemperados, los frascos se deben agitar fuertemente para favorecer la homogenización del contenido y continuar agitándolos cada 15 minutos. El proceso de vacunación se debe realizar de la manera más aséptica posible. Las agujas utilizadas deben ser de un diámetro y longitud adecuados, de acuerdo a la vía de aplicación y a las edades de las aves. Es obligatorio usar agujas nuevas al comenzar el proceso de vacunación. Realizar cambios de aguja frecuentemente, por lo menos cada 250 a 500 aves. Las mangueras de los inyectores deben ser cambiadas y eliminadas al terminar el proceso de vacunación en cada lote. En galpones de piso Se deben realizar encierros adecuadamente elaborados y estar muy pendientes para evitar ahogamientos y que se mezclen aves vacunadas con aves sin vacunar. Se puede utilizar un encierro más pequeño, dentro del encierro grande, para facilitar el atrape de las aves. Se debe asegurar el personal suficiente para atrapar, sujetar y vacunar adecuadamente las aves. El grupo de personas depende de la cantidad de vacunas a colocar en cada manejo. En jaula Se organizan grupos similares a los de piso, pero dependiendo de la edad de las aves se pueden realizar encierros dentro de cada jaula, para agilizar el paso de las pollitas a los ayudantes de vacunación. Vacunación subcutánea e intramuscular Vía subcutánea en la ingle La persona que sostiene el ave la toma por las patas, verificando que quede con la cabeza hacia abajo y el abdomen de frente al vacunador. Luego se separa la pierna del lado donde se va a aplicar la vacuna. Allí se formará un espacio en apariencia triangular. Por la parte central de este espacio se introduce la aguja y se deposita la vacuna. Precauciones La aguja debe entrar en forma paralela a la pata del ave. La labor se debe realizar de manera cuidadosa, evitando pinchazos en el muslo o el abdomen, ya que se podría ocasionar la muerte del ave. Las agujas a utilizar por esta vía son La de calibre 20 por un cuarto de pulgada en aves menores de 10 semanas y de ahí en adelante la de 20 por media pulgada. Vía subcutánea en la pechuga Se tiene que separar la piel que cubre el músculo de la pechuga hasta crear un espacio adecuado y suficiente para introducir la aguja y la dosis vacunal. Las agujas a utilizar por esta vía son las de calibre 20 por media pulgada. Vía subcutánea cuello Se sujetan las aves con la mano menos hábil del operario y con el dedo pulgar se realiza un movimiento de atrás hacia adelante para despejar la piel del cuello. Luego se introduce la aguja de la cabeza hacia el dorso, en un punto medio del cuello y por la región dorsal del ave. Allí se deposita la vacuna. La aguja que debemos utilizar es la de calibre 20 por un cuarto de pulgada de largo. Vía intramuscular en muslo Es una vía alternativa. Se sugiere usar en aves de más de 12 semanas. Se ubica el ave con el pico hacia la persona que la va a inyectar, idealmente recostada de manera lateral sobre una superficie plana. Se separa el plumaje del muslo y se aplica la vacuna en la parte anterior de éste, ya que es la zona de más masa muscular. Vía membrana del ala El ave es sujetada por el pasador por las patas con una de sus manos y con la otra mano extiende el ala para que se exponga la membrana. El vacunador arranca las plumas de esta zona para evitar que la vacuna quede atrapada en éstas y procede a la aplicación. Es importante cambiar el punzón cada 500 aves aproximadamente. Vía intramuscular en la pechuga Las vacunas se aplican en la porción anterior de la pechuga, ya que es la zona que presenta la mayor cantidad de masa muscular. Se deben separar las plumas antes de la aplicación. Procurar introducir la aguja de adelante hacia atrás y de manera oblicua. Hay que evitar pinchar el hueso o el abdomen. Utilizar una aguja de 20 por media pulgada, dependiendo de la edad de las aves. Precauciones Calibrar muy bien los inyectores para aplicar la dosis correcta. De esto depende una buena medida para alcanzar el nivel de protección adecuada. Las vacunas no deben mezclarse con otros productos. No se debe aplicar ninguna vacuna cuya fecha de expiración se ha vencido o si presenta coloración anormal o sedimentos. Para atenuar el efecto de la reacción post-vacunal, se pueden utilizar analgésicos y antiinflamatorios. Estos ayudan a disminuir el estrés y efectos negativos sobre el consumo de alimento y la ganancia de peso. Es aconsejable rotar las vías de aplicación para evitar lastimar de manera excesiva el músculo de la pechuga.